Francisco Gortari es un cantante y autor argentino, oriundo de la ciudad correntina de Esquina. Está presentando precisamente Tregua con la muerte, un nombre más que subjetivo si se quiere, Francisco, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, la verdad que es un nombre impactante, al ver en el título la palabra muerte ya te, como que nos choca, digamos, un poco esa palabra a todos, no nos hace indiferentes. Uno, en la segunda, de fondo, se escucha la versión de Zamba de Mi Esperanza en la versión de Cafrune. Mi pregunta es, ¿Tregua con la muerte es una relectura de ese clásico? No es una relectura, pero tiene que ver para mí, digamos, esta es otra Zamba, digamos, que tiene que ver con la muerte, con una tregua con la muerte, o sea, con vivir. Y como que en el estribillo como que da un halo de esperanza. Entonces, de ahí viene de insertar la Zamba de Mi Esperanza como para el oyente, como yo lo sentí como que el protagonista de la canción lo tiene en la mente a esa canción. Como que veo una esperanza y esa canción es parte de su ser, digamos, el folclore es parte de nuestro ser en Argentina. Y esa Zamba está instaladísima en nuestro inconsciente colectivo, digamos. Entonces, por eso es como que le suena eso en la cabeza en un momento de oscuridad, digamos, como para poder salir. Uno ve el video y realmente está muy bien representado a través de esa animación de lo que es el concepto en sí de la Zamba, ¿no? Y mi pregunta es precisamente, ¿por qué se trabajó de esa manera con la animación y la representación de animales? Bueno, la verdad que a la hora de componer el tema se me hacía algo como muy visual. La letra cuando la cantabas, era como que transcurría la historia, la pensaba y necesitaba verla. Y a la hora de hacer, se me vino la idea de hacer una historia animada, digamos, porque yo había visto el trabajo de este chico, Valerio Traverso, que había hecho. Y la verdad que me gustó mucho como trabajaba y entonces dije, está buenísimo para combinar nuestras artes y lograr algo conceptual que sea muy lindo. Y lo de animales es porque yo miré una serie, también miré una serie que se llama Bojack Horseman, que es como un caballo humano también. Sí. Entonces, me vino de ahí la idea. En este caso el protagonista es una guaragua su, el animal que ven en el video, es una guaragua su que también es autóctono de acá, de Sudamérica. Lamentablemente está en peligro de extinción, pero elegimos ese para que sea más auténtico todavía en la historia, que sea una guaragua su. Uno escucha tu samba, Francisco, y está llena de metáforas plenas, y una quizás de esas metáforas es cuando dices, solo por hoy me puedo reír, como que la muerte te da un permiso para reírte por un momento. ¿Qué has querido reflejar en esa expresión? Bueno, claro, sí. Sí, la verdad que, bueno, es un momento de que como que, como vos decís, es como que él se encuentra cercano a la muerte, y cuando llega a su encuentro, como que la muerte le dice yo, te dejo, disfruta, disfruta hoy, y mañana vemos, digamos. Bueno, reíte ahora que para llorar hay tiempo, digamos. Hay otras frases también que si se quiere impactan cuando vos dices, aquí no hay contrato escrito en papeles, la palabra es la verdad, deja caer su sangre en el vino y brindemos en la oscuridad. Quisiera, quisiera que nos expliques también cuál es el mensaje a través de esta expresión. Bueno, ahí es el momento en donde hacen un pacto, digamos. La muerte lo invita a seguir con lo suyo, pero es como que en ese momento le dice que después se van a volver a encontrar, pero ahora vamos a brindar. ¿Qué es lo que te inspiró? ¿Qué es lo que te llevó a hacer esta zamba y con esa poética? Sí, la verdad es que es una zamba oscura, digamos. Hay una zamba que se llama Zamba para mi muerte, que también puede influir en esta letra. Lo que me inspiró y bueno, seguramente estaba pasando un momento medio triste, digamos. Entonces cuando uno está triste es como que también se siente como una muerte en vida. Entonces, bueno, me inspiré ahí, entré por ese lado. También uno cuando siente a la hora de llevarlo al papel, trata de meterse también más todavía en el personaje y como a partir de ahí crear la historia. Y como me parecía que era una zamba oscura, todas las trofas están en el modo menor, ¿no? En los acordes menores, en la tonalidad de mi menor. Y para contrastar quería que también dé un mensaje positivo, que es en el estribillo, que dice acá me vas a tener cantando. Exacto. Mientras viva y eso. Entonces ahí es como la parte feliz, lo positivo del mensaje que voy a hacer mientras viva lo que me gusta. Entonces ahí está en el modo mayor, por ejemplo, en el estribillo. ¿Cuánto tiene que ver la pandemia y todo lo que impone esta situación para que te hayas escrito una canción con ese concepto? Yo la canción la había escrito antes de la pandemia, pero solo tenía, solo la guitarra y mi voz la escribí. Pero cuando llegó la pandemia dije, bueno, por ahí por momentos me sentía llegado a esa canción y dije, creo que es el momento de soltarla porque es una canción muy introspectiva. Y ahora en la pandemia estamos, tuvimos muchos momentos de introspección, de estar aislados y todo eso. Entonces dije, bueno, tal vez sea el momento de trabajarla y producirla. Y ahí la produje acá en mi estudio, donde estamos. Estoy viendo, ahí está. Francisco, vencido, caminaba por la senda del olvido, lo dices con una fuerza y una expresión en el final de la canción, dando a entender que. Bueno, esa frase aparece tanto al principio como al final. Esa frase sería como, lo musical es como una vidala. Viste que las vidalas se cantan como así. Entonces quise incluir como una vidala que sea en esa parte. Y bueno, ahí es el momento inicial donde la persona vencido caminaba por la senda del olvido. Es como que se siente olvidado, como que está, como se ve ahí en el video, que está por un valle medio oscuro, medio todo abandonado. Bueno, eso sería antes de su encuentro con la muerte, digamos. Y al final vuelve a ocurrir esa frase. Es como que es un ciclo. Que vos podés entrar y salir todo el tiempo en ese valle, digamos. Francisco, ¿tú discografía está atravesada por este tipo de canciones, por este tipo de mensajes o difieren? Sí, va, no, va difiriendo. Sí, en esta ocasión fue algo bastante distinto en cuanto a lo musical, en cuanto a la producción también. En cuanto a la metáfora de la letra, sí. Por ejemplo, el último disco que hice, que fue en el año pasado, es como mucho más divertido, digamos, más pop. Y eso, sí, aborda otras temáticas por ahí. Hay temáticas de amor. Tengo una de un sueño, por ejemplo. Después, sí, hay de todo. ¿Omírico es la que va por el lado de los sueños? Sí, sí, esa habla de un sueño en particular, en específico. Es como una historia de amor también, pero en un sueño. ¿Y quédate hasta la próxima canción? Y quédate hasta la próxima canción. Ese fue el último que publiqué antes de esta, de Estregua con la Muerte. En ese sencillo laburé por primera vez incluir un cuarteto de cuerdas, violines, viola y violonchelo, en un tema. Que lo escribí yo al arreglo. Y nada, quedó muy copado eso. Y eso habla también de una relación que se está terminando y como última opción le pide que se quede un ratito más hasta la próxima canción, básicamente. También el título puede hacerle un juego con el oyente de quedarte a escuchar lo que se viene. ¿Le temes a la muerte? ¿Cómo? ¿Le temes a la muerte? La verdad que creo que sí. Te podría decir que no también, pero en el fondo creo que sí. Creo que sí. ¿Proyectos? Proyectos, bueno. La semana que viene, el viernes, vamos a publicar un videoclip que lo grabamos acá. En la esquina de corrientes con un amigo que también es de acá, de mi canción Torbellino, que es del disco Francisco Gortari 2 del año pasado. Y eso es lo próximo que se viene. Después, bueno, también voy a empezar a... Estoy trabajando algunas canciones acá. Voy por ahora, canción por canción, para mantener vivo mi proyecto acá. Hasta que se pueda volver a tocar en vivo. Así que voy a ir tirando temita por temita. Creo que este año, tal vez el año que viene, me enfoque tal vez en poder grabar un disco entero o así. Francisco, ¿en qué difieren aparecer, en qué difieren, en lo conceptual y en lo rítmico, fundamentalmente, aparecer y Francisco Gostari 2? Bueno, aparecer es como más profundo y el ritmo por ahí más lento que Francisco Gostari 2. Francisco Gostari 2 es como un tempo más arriba, más bailable, más pop, donde la canción es protagonista. Y tal vez en aparecer, la canción le da lugar a los instrumentos para que tengan su protagonismo también. O sea, hay muchos momentos de improvisación, muchos solos de guitarra, de bajo, de teclado. Es como si está influenciado por la música de los 70, el rock de los 70, el rock progresivo. Más por Pink Floyd, Led Zeppelin, ese lado. Y también influenciado por jazz también, porque se improvisa mucho en algunos momentos. Y de acompañamiento más libre, sin embargo, en Francisco Gostari 2 es como que todo está pautado, todo está programado de una forma, que tiene que ser sí o sí a sí. Y sin embargo, en el otro fue como un proceso más libre, digamos. En Francisco Gostari 2 también, pero en aparecer fue como... Había como esa... de desplayarse con los instrumentos en ciertos momentos. Y... 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 Llegó a aparecer, tardé como dos años, en canciones más largas. Hay una que dura diez minutos, así. ¡Oh! Sí, llevó como dos años ese disco. Invité a... Como era mi primer disco, le quería poner todo. Invité a... A muchos amigos músicos. Y... Y bueno, entonces la logística era más grande, porque... Se involucraba más gente. Entonces tardé más. Pero en Francisco Gostari 2, hice la preproducción en mi casa. O sea, grabé la maqueta en mi casa, con la ayuda de Tomás Correia, un amigo, el que es el bajista. También es coproductor del disco. Y fuimos yo, él, y el baterista. Yo grabé varios instrumentos, y él grabó el bajo y el baterista. Y... Y así fue como que... En unos meses hice la preproducción en mi casa. Y en una semana me fui al estudio, y grabamos exactamente lo que... Lo que estaba preproducido. Y que lo cocinamos en casa. Así que... Fuimos como más al grano. Francisco, vuelvo a Tregua, a Pacto, a Tregua con la muerte. Elegiste la versión de Cafrune, de Zamba de mi Esperanza, para contextualizar tu propia canción. Sabes bien que hay dos versiones fuertes de Zamba de mi Esperanza. La de Cafrune y la de los Chalchaleros. Oye, ¿hubo alguna razón en especial que te llevó a elegir la de Cafrune? Eh... La verdad es que las dos versiones son muy lindas. Pero... Elegí Cafrune, porque... De chico me inspiró, me inspiró mucho Cafrune. Me imaginé. Lo escuchaba, lo escuchaba, mi viejo y mi vieja lo escuchaban a Cafrune. Me acuerdo que ponían... Tenían un disco acá. Y entonces... Me llegó más Cafrune. Los Chalchaleros también se escuchaba, pero... Me inspiró, me inspiraba más Cafrune, me parece. Francisco, te agradezco mucho tu tiempo y la posibilidad de conocer de tu propia persona las razones que te impulsaron a crear esta canción y de tus proyectos como artista. Muchísimas gracias, muy amable. La verdad que estuvo muy entretenida la entrevista y fue un placer. Gracias, eh. Un gran abrazo, Francisco. Gracias. Adiós. Grande, bien. Gracias. Muy amable. Gracias.